nos separa un cristal, un metacrilato. Mesas separadas por mamparas. Es una de las ideas que está cogiendo fuerza. Es instalar unas mamparas de metacrilato como estas que veis para intentar garantizar... Para ir a un restaurante se necesitan tres cosas. Un motivo para ir, tener dinero para pagarlo y el estado de ánimo. Si se da la suerte que tengo las tres y encima me encuentro una mampara y unos protocolos de distanciamiento social, será algo que afecte a mi satisfacción como cliente. ¿Quién va a salir a comer con una mampara que te separa? Esa es la pregunta que plantea David Rupert, consultor gastronómico y especialista en administración hotelera. Y es que no hay que olvidar que España se encabeza como uno de los países donde más arraigada está la cultura de bar y salir a comer como forma de ocio. Estar apretujados pidiendo una caña, restaurantes abarrotados con camareros volando entre mesa y mesa y bares nocturnos con gente apiñada. Pero de todo ese bullicio sí que nos vamos a tener que olvidar durante bastante tiempo. ¿Y cómo será entonces esta vuelta a los bares y a los restaurantes? Pues es precisamente lo que vamos a tratar de explicar. Aunque yo os adelanto que va a ser toda una distopía. El gobierno proporcionó hace poco las cuatro fases por las que vamos a pasar para el desconfinamiento. Y aunque hay algunas fechas provisionales, depende mucho de cada provincia y si cumplen los requisitos para pasar a otra fase. Lo que sí sabemos es que en la primera fase los bares y restaurantes solo podrán tener gente en las terrazas. En un principio con un 30% de aforo, pero luego se rectificó a un 50%. En la segunda fase se permitirá también estar dentro del local, pero con grandes limitaciones de aforo. En la tercera fase disminuirán más las restricciones y empezarán a abrir los bares y discotecas nocturnos. Con un tercio de su aforo. Valoramos positivamente este cambio de criterio del gobierno de aumentar al 50% los aforos de las terrazas, aunque desde el punto de vista económico no es suficiente porque estamos hablando siempre de un complemento de las terrazas, el tipo medio de terraza. Las medidas de distanciamiento y seguridad aún no están del todo claras, pero el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, anunció una serie de propuestas entre las que se encontraban las mamparas entre comensales. Algo que genera muchas dudas en el sector hostelero. Si de por sí se nos haría extraño ir a comer con nuestros amigos separados por un cristal entre nosotros, José Domingo Pulido, General Manager de Global Gastrology, Agencia de Consultoría y Marketing Gastronómico, también añade Se podrá aplicar donde se pueda, pero va a significar reducir a la mitad de aforo el interior del local. Lo que nos lleva al siguiente problema al que se tendrá que enfrentar la hostelería, el espacio. Hay un plan para facilitar la ampliación de las terrazas. El problema está en que muchos locales no tienen el espacio necesario para estas terrazas y tendrán que esperar a la segunda fase para poder abrir sus locales. Es el caso del restaurante Coque, del cual su dueño nos cuenta que estaría dispuesto a comprar una terraza, pero por la zona en la que está le es imposible y siendo alta cocina no contemplan sacar mesas al exterior. Pasa lo mismo con un local de esencia completamente diferente, Meltdown Madrid. Tenemos una zona que está muerta porque tenemos que separar a la gente, entonces todo el tema de sala, lógicamente no podemos meter a todo el mundo que quisiéramos. Cada uno sobrevive como puede. En el caso de Coque, por ejemplo, van a estrenar el 18 de mano Coqueto Go, un servicio a domicilio para al menos recuperar parte de su facturación. Bueno, nosotros hemos hecho primero una campaña de crowdfunding, un poco para obviamente aguantar todos estos meses invernando, y sobre todo de cara a la futura reapertura, porque sabemos que va a haber costes implícitos, lógicamente, en el nuevo sistema que van a llevar los bares y pubs. La campaña de crowdfunding fue un éxito y eso obviamente nos permite manejar todo el tema de poder poner dispensadores de gel hidrológico a lo largo del bar, regalar máscaras las primeras semanas también. Y es que aquí los restaurantes y bares se encuentran ante una encrucijada, tal y como explica David Rupert. Muchos de ellos se plantean no abrir, claro, se plantean no abrir, pero siempre y cuando el gobierno mantenga quizá ERTE, mantenga las ayudas o se obtengan otras soluciones económicas para paliar la situación de la empresa. Viendo la situación de Wuhan en el primer lugar en confinarse, parece que a España le queda todavía un largo camino para la reapertura total. Y es que en la ciudad china el 22 de abril fue cuando los restaurantes tuvieron la opción de entregar a domicilio. En Italia, por otra parte, se plantea una reapertura el 1 de junio. No hay nada peor en situaciones así que gestionar la incertidumbre. Es decir, no tenemos una fecha concreta en que sepamos que vamos a recuperar ventas, vamos a recuperar clientes o vamos a recuperar mercado. Por supuesto, nuestros hábitos de consumo en estos locales va a cambiar por completo. Se acabó eso de usar el mismo vaso para la sidra o el plato al centro para compartir. En Andalucía, el Comité de Crisis de la Junta ya ha enviado al gobierno una serie de propuestas como estar solo 30 minutos en bares y un máximo de 90 en restaurantes. Pero hay medidas más extremas como las que plantea el hotel VP Plaza de España, que quiere hacer test rápidos antes de entrar y dar un kit de protección que consiste en guantes, mascarilla y un gel desinfectante. Y algo que probablemente nos duela a todos profundamente como es sustituir el buffet por una bolsa con fruta y yogur. La situación ha sido muy dura para este sector y la nueva normalidad no va a hacer las cosas mucho más fáciles. Las soluciones y medidas son más un brainstorming que una realidad. Y un aforo del 50% plantea la pregunta que hemos visto antes y es que ¿vale realmente la pena abrir? Esta reapertura tiene que venir acompañada de todas las medidas que hemos pedido, de esas medidas absolutamente necesarias, como es la flexibilización de los ERTEs, con ese mantenimiento de la cláusula del empleo durante seis meses va a ser imposible continuar. También hay que hablar de financiación, no ha habido microcréditos para las pequeñas empresas. Bueno, hay que retocar también el tema de alquileres. No puede ser que con un ingreso cero haya que pagar alquileres en la totalidad o en su parte. Ingreso cero, pago cero. Ya no son los problemas que tengan estos bares y restaurantes y es que nosotros como consumidores no vamos a ser los mismos, como bien dice José Domingo. La reapertura no solo dependerá de la adaptación a la norma, sino la respuesta psicológica del consumidor. No se va a comportar de la misma forma. La gente no va a volver de un día para otro a consumir en restaurantes y bares. No se van a aglomerar en un bar como antes. Ese cañeo de barra va a ser distinto. Manejar el distanciamiento social aquí va a ser muy complicado. Como veis la situación es bastante difícil y estoy seguro que todos estamos deseando tomarnos una cerveza en un bar, pero habrá que hacerlo poco a poco y extremando las precauciones. Lo bueno es que seguramente esa caña sepa mucho mejor cuando al final podamos tomárnosla. Nosotros nos despedimos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!